Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. El nuevo director técnico de la Selección Colombia de Fútbol, Carlos Queiroz, empezó a trabajar muy fuerte en su nuevo cargo. El fin de semana pasado vio desde la tribuna del Estadio El Campín el partido entre Santa Fe y Deportes Tolima. Luego, el técnico nacido en Mozambique viajó hasta Brasil para observar el partido en el que Palmeiras venció 2-0 a Bragantino. En el local, Miguel Ángel Borja jugó los 90 minutos del encuentro en los que generó un penalti. Al final del compromiso, el técnico de Palmeiras, Luis Felipe Escolari, quien sonó para dirigir la Selección Colombia, invitó a Queiroz al vestuario donde pudo conversar con el delantero colombiano. Durante su estancia en Brasil, el nuevo director técnico de Colombia intentará hablar con jugadores que ya han hecho parte del seleccionado tricolor como Gustavo Cuellar, volante central del Flamengo, y Jimmy Chara, extremo del Atlético Mineiro. La próxima semana, Queiroz viajará a Europa para encontrarse con los tres jugadores que consideró como capitanes del equipo, Radamel Falcao García, James Rodríguez y David Ospina. Estas reuniones serán previo a los partidos amistosos de la Selección Cafetera frente a Japón y Corea del Sur el 22 y 26 de marzo de este año. Si quieres saber todas las noticias de la Selección Colombia, no olvides activar la campana y suscribirte a Primicia Deportiva.